Cliserio del Real, subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, manifestó que ha aumentado la oportunidad de trabajo para las personas con discapacidad. Detalló que en las ferias de empleo enfocadas a este sector de la población, se logra colocar al 40% de los solicitantes. El subsecretario del Servicio Nacional de Empleo confesó que en las oficinas de la Plaza Bicentenario, las personas con discapacidad pueden realizar pruebas de habilidades, luego se les otorga un documento para poderlo presentar a las empresas que requieren ciertas habilidades. Tenemos personas que son desde problemas de debilidad visual, con alguna parte de su cuerpo en problema, pero son muy buenos para ventas, son muy buenos para atender conmutadores, son muy buenos en las computadoras. Entonces hay algunas áreas específicas. Allí mismo en la Plaza Bicentenario tenemos el Bay Park, que le llamamos nosotros, que es un centro evaluador de habilidades para las personas con alguna discapacidad. Entonces ahí mismo se les pide un documento donde dice las habilidades que puede desempeñar en determinada empresa y eso nos permite direccionarlo a las vacantes que nos están ofertando las empresas. Con imágenes de Brian Rostro para Canal 15, Alfredo Jiménez.